Caguazú cuenta con nuevo espacio de desarrollo infantil. En el marco de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia CUNU, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia MINA inauguró esta mañana un nuevo espacio de desarrollo infantil EDICUNU-12 en la compañía San Francisco de Caguazú, en donde más niños podrán recibir atenciones integrales. La ministra Teresa Martínez resaltó la importancia de tener un espacio de desarrollo infantil en una zona rural, y mencionó que ya hay varios niños y niñas inscriptos. También destacó que se atienden a hijos de madres adolescentes, niños con discapacidad motriz e intelectual quienes reciben estimulación temprana y se ven mejoras en su desarrollo. El EDIC tiene una capacidad máxima de 40 niños y niñas en la modalidad de atención en centro. Debido a la ubicación rural, se requiere un acercamiento y trabajo con los padres, madres y otros cuidadores para resaltar la importancia y los beneficios del servicio, especialmente en cuanto a la estimulación temprana. También se ha iniciado el trabajo en la modalidad domiciliaria, atendiendo a 48 niños y niñas en varios asentamientos de la ciudad de Caguazú. Se están aplicando más fichas de hogar con el objetivo de inscribir a 120 niños y niñas en el programa. Con las acciones impulsadas por el MINA y el MEC, se espera poner en funcionamiento 19 EDIC en diferentes departamentos del país, incluyendo Concepción, San Pedro, Guairá, Caguazú, Itapúa, Cazapá, Paraguay, Alto Paraná, Central, Presidente Ayes y La Capital.